Amigos de La Tijera Lucha Libre, la sorpresa de la noche, el pariente, el del ambiente, Mr. Iguana llega de sorpresa a la arena Neza para que Fresero Junior pierda. Realmente venía, pues fue un día complicado, hubo muchas luchas, mucho tráfico, entonces venía a luchar, pero luego veo a Fresero desde hace tiempo, pues muy crecido, muy crecido, en arenas independientes, lo veo que, wow, sí veo que lo apoya mucho la gente aquí en Neza, que lo apoya mucho Tane Panta, en muchas áreas independientes, pero se le olvida, se le olvida a Fresero de dónde viene, se le olvida de dónde salió todo esto, de dónde salió todo ese calor. Entonces, cuando veo yo que le incidí de luchar, hacer lo mismo que yo hice, luchar con Tlaloc, y va y hace, bueno, ustedes vieron la madriza que le metió, pero, pariente, déjese de eso. Yo no soy Tlaloc, yo sí te voy a poner en tu madre. Ya basta de que, ay, sí, este, tú, el triple A, el payaso, bueno, ¿quieres que regrese el iguana de los independientes, el iguana de los parientes? Por eso vine aquí a buscarte, vine aquí a ponerte un alto. Basta de que el negocio traumado, ¿cuánta gente más vas a meter para agarrar calor? ¿Cuánta gente más necesitas meter para que te volteen a ver? Pues los traumas, que al demonio, que al Atomic, ¿a quién más vas a meter? ¿A quién más necesitas? ¿Cuánta gente necesitas para que la gente te voltee a ver? Yo no necesito nada, yo con un peluche, la gente me voltea a ver. Pero mira, hoy no viene la yesca, vengo yo nada más a encararte. Entonces, mano a mano, aquí con tu gente, con tu arena, con los independientes, vamos a tener un mano a mano para que te acuerdes que sin pariente no hay ambiente. Y para que toda esta gente vea que con toda esa satisfacción que tienes, con todo lo que haces, que te pones y que, ay, soy desmadroso y eso, se te olvida, se te olvida, señor, acuérdate que el de Culiacán soy yo, usted, usted desde aquí nomás quiere aparentarse a algo, a Lucín. Vamos a ver entonces, quién sé que tiene más ambiente. Fresero, señala que estás olvidado, que por eso has venido, que te ha causado envidia que él esté triunfando y que tú estés olvidado en la caravana estelar. ¿Olvidado? Pues yo no lo veo en ninguna triple manía, Fresero. A ninguna triple manía lo he visto, no lo he visto en televisión. ¿Yo he olvidado? No, claro que no. Yo he trabajado mucho, hoy trabajé mucho este día. Hoy no alcancé a llegar aquí, pero dije, ¿por qué no? Toda la república estoy trabajando. Lo que dicen las redes, lo que dice la gente, lo que dicen los consejos libres, lo que dice Kung Fu, lo que dice toda esa raza, son gente en un teclado. Lo que manda es las arenas, lo que manda es que yo en una cartelera cuando estoy, está llena la arena. Él también en las independientes, pero el día que ve una triple manía, el día que esté en una televisión, el día que esté en Estados Unidos, en una empresa, en una empresa nada más así de juego, el día que esté luchando con leyendas bien, bien, bueno, ese día hablamos. Porque yo me acuerdo que cuando luché con Tlaloc y eso que no era, y que era algo independiente, me fue mejor a esa basura que hizo. Envidia, ¿envidia de dónde? Yo vengo aquí nomás a educarte, mijo. Educarte, porque eso es lo que hubiera querido tu madre. Educarte, porque yo me acuerdo de tu madre, que en paz descanse, cuando estábamos con los parientes, que ella quería que estuvieras por un camino recto. Yo no creo que tu madre estuviera orgulloso del desmadre que estás haciendo. Vengo a ponerte en tu lugar, a que te acuerdes. Y también de una vez demostrar a la gente que Mr. Iguana sí lucha. Como siempre, Mr. Iguana, muchísimas gracias por tiempo tus palabras y que continúe el éxito que has labrado. Póngase verde.